Música 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 ¿Se que les ponen un número y les vais a... No es algo tan raro, pero pasan los experimentos... Entonces esto, vosotros vais experimentando distintos distintos dibujos podéis cambiar los colores y lo que dibujáis se va a convertir en un cuadro de colores vais probando porque no es lo mismo poner algo aquí que aquí tampoco si queréis borrar lo último aquí para atrás, así que voy a empezar a ver que se sopa dale al play a ver ponle volumen ya ¡Viva! ¡Tocó! No, 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 no puedes mirar. ¡Oh, bien! ¡Victoria! ¡Bien! A ver, Román, si gana por una vez. A ver si lo ganas, a ver si lo ganas. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?